Firmado por el diputado Camilo Torres, el concejal de Hacer Cruz y el profesor Jairo Acevedo, entre otros, el Polo Democrático de Barranca Bermeja fijó posición ante el Pacto Histórico sobre la escogencia de candidato a las elecciones de Alcaldía de Barranca Bermeja para octubre próximo. Nos negamos a una consulta cerrada, dice la misiva, y agrega que con ella se desconoce el electorado que votó por la coalición Pacto Histórico. Dice la misiva que miembros del Pacto Histórico de Barranca Bermeja pretenden imponer un mecanismo excluyente y poco participativo para favorecer a una candidatura en especial. Finalmente, el comunicado expresa la voluntad de abrir las puertas y quedar los firmantes a la expectativa y espera de una consulta abierta y democrática para escoger candidato o candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja en 2023.